Al cierre del año 2019, el Congreso estuvo marcado por las turbulencias políticas que provocó que cientos de leyes perimieran o quedaran sobre la mesa pese al interés que representaba para los congresistas. Muchísimo proyecto de ley, la ley de ordenamiento territorial, la ley de aguas, lo que tiene que ver con las propuestas que hemos sometido, como la ley de reorganización de la administración pública, también queda pendiente. También queda pendiente un proyecto de ley que sometimos, que es la ley que tiene que ver con detener las recargas impositivas en las personas o los deudores a la renta en la República Dominicana. También queda pendiente este año la ley de desarrollo fronterizo, que estamos discutiendo en este momento en la Comisión de Hacienda, pero que no va a estar lista al cierre del año. Muchas propuestas legislativas importantes a las cuales tenemos que darle prioridad, como la ley de alianza público-privada, también es un tema pendiente en nuestro país, la ley de aduanas, que ya se había aprobado previamente en el Senado, y por supuesto una reforma al sistema de seguridad social. Bueno, los enfrentamientos que hubieron, los problemas que hubieron de enfrentamiento de sectores internos dentro de la Cámara de Diputados, de alguna manera evitó que se aprobaran esos proyectos. El Código Penal de la República Dominicana y el Código Civil. Dos grandes leyes de derecho, uno de derecho público, otro de derecho privado, que después de la Constitución de la República son las más importantes como marco de referencia y desarrollo en cualquier nación del mundo. Marco de referencia, desarrollo y orden público, que son tres patas sobre lo que cualquier nación debe proyectarse. Entre las luchas más significativas fue la amenaza de una reforma constitucional para permitir la reelección presidencial del presidente Danilo Medina y que terminó con la salida del presidente de la organización, Leónel Fernández. Considero de manera muy particular que fruto de las situaciones y de los enfrentamientos en términos políticos y electorales que propició el gobierno dominicano de cara a una reforma constitucional y después a crear de alguna manera legislaciones como la ley de partido y la ley de régimen electoral a la medida para una coyuntura política electoral particular, pues eso afectó gravemente la labor legislativa y la rendición y la producción al interno del Congreso de la República. Otros tantos no fueron tan pesimistas al decir que al final de la jornada se aceleró el proceso y se pudo lograr leyes importantes como la ley de partidos políticos y otros. Tenemos un par de leyes nuevas en el sector político, un proceso totalmente innovador tanto en las elecciones electrónicas como la apuesta en ejecución de las reyes del partido y la ley de régimen electoral, eso es nuevo para todos nosotros. Creo que pudo haber sido mucho mejor, pudimos haber aprovechado más los beneficios de la tecnología. Mira, es que tú no puedes hablar del porcentaje, lo importante son las iniciativas importantes, vaga la redundancia, que podamos aprobar. Yo te digo, yo me atrevería a quedarme con un porcentaje bajito si logramos aprobar, por ejemplo, la ley de residuos sólidos o si logramos aprobar la ley de alianzas públicos privadas, que son leyes sumamente importantes para el país que a pesar de que es una sola o son dos, son más importantes que tú tengas un alto porcentaje. La más afectada entre las ordenanzas se encuentra la de la reforma a la ley 87-01 que crea el sistema dominicano de seguro social y el código penal que por discrepancia entre los sectores religiosos por el tema del aborto no ve la luz. Otro tema de controversia en el Congreso fue la aprobación de préstamos, siendo el sector eléctrico el más cuestionado. Y en los últimos meses al sector eléctrico aquí se le han aprobado más de casi 100 mil millones de pesos y no se sabe entonces qué es lo que está pasando con la distribuidora. Todos los contratos, sobre todo los contratos de préstamo que han llegado a este Congreso y producto del Ejecutivo son contratos que si bien es cierto nosotros hemos hecho lo imposible para que no pasen aquí en el Congreso pero la mayoría abrumadora que en principio tenía el PLD permitió que prácticamente el 90% o el 95% de todos esos contratos que llegaron fueron aprobados por la bancada del PLD. Más de los déficits que tiene el Estado con la generadora y el sector eléctrico entonces esos préstamos que hemos venido aprobando para mejorar lo que es las pérdidas y realmente no se ve la efectividad se ven las pérdidas, se han disminuido en lo más mínimo no se ve realmente los resultados en el aspecto de mejoría a los sectores principalmente de clase media y sectores más bajos de la sociedad dominicana. Sin embargo la suerte no es la misma en el Senado ya que mantiene la consonancia ya que la mayoría son de partido de gobierno en donde más de 30 iniciativas de leyes fueron aprobadas entre agosto y diciembre. Bueno, ha habido proyectos importantes que se le ha dado salida inclusive todavía y diría casi a modo de sátira este mismo proyecto de presupuesto no nos podemos ir sin aprobarlo. Para el próximo año el Congreso le espera un desafío con la conformación de la nueva bancada de la Fuerza del Pueblo que pasó a la parte opositora donde será más difícil la aprobación de proyectos ya que la oposición aumenta su fuerza en la Cámara Baja. Katy Alcántara les informó.